Hoy viene amor, que bonito se siente esta turbulencia Llegaste amante divino como una tormenta Toma mis caderas blancas, toma lo que quieras ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos, despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras, toma lo que quieras, tengo tantas de decir Sé que valió la pena, mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo, te estoy amando tanto Llévame lejos, allá tu universo, donde las palabras conversan, se tejen en un verso Allí te esperaré Te entrego mis labios en este momento, la noche está más azul, llévate este recuerdo Toma mis caderas blancas, toma lo que quieras ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos, despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras, toma lo que quieras, tengo tantas de decir Sé que valió la pena, mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo, te estoy amando tanto Normal Toma mis caderas claras, toma lo que quieras, ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos, despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras, toma lo que quieras, tengo tantas de decir Sé que valió la pena, mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo, te estoy amando tanto Es momento de terminar la charla Pero el doctor Jesús Amaya y sus invitados te esperan en la próxima Con más de los temas que tú quieres escuchar en Y ahora, ¿qué hago? Solo por Hits FM 106.1 Son las 12 del día Es la hora del ángelus Ave María Gracia plena María Gracia X-H-I-T-S X-H-I-T-S Hits FM 106.1 La estación que siempre ha estado contigo Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México Y más Hits que nadie Hits FM 106.1 Una estación de Multimedios Radio Recuerdo tus besos Y en la distancia puedo oír tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento No puedo quererte si no estás cerca de mí Voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada No sabés qué pasa Y desde donde estés Ya no puedo promeser Oh, sí, 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 sí. Nuestro amor, kilómetro a kilómetro No queda tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé quién soy Si algo queda, queda entre los dos Solo en la memoria vive nuestra historia Y desde donde estés ya no puedo prometer Ni una vez la vida sigue andando y yo también Desde donde estés desenreda todo Lo que está al revés Porque el destino solo escucha una vez Y tu lugar está...